Estos son los videos de cámaras de seguridad en los que deja ver a unos hombres que en motocicleta trasladan unas bicicletas que acababan de robar en la biciestación de Transmilenio San Mateo, Soacha, aprovechando el desorden y toda la atención de las autoridades en los bloqueos y enfrentamientos de manifestantes contra la fuerza pública sobre la autopista sur. Otros sujetos montando las bicicletas hurtadas, alan con una mano más bicicletas. Uno de ellos incluso pierde el control y sufre una fuerte caída en la huida. El día de hoy, siendo las 8.50 aproximadamente, personas que decían protestar en la autopista sur ingresan al portal de Transmilenio, la estación de San Mateo, donde los usuarios dejan todos sus bicicletas. Allí se le hurtan estos elementos, por supuesto, a gente trabajadora, a la cual manifiestan defender. La ciudadanía no tolera más esos hechos de vandalismo. ¿Dónde están las ONG? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están Naciones Unidas? ¿Dónde defienden también las víctimas? Compartimos el derecho a la protesta. Pero eso no nos le intima el vandalismo y el hurto a nuestro mismo pueblo. Le decimos defender. La empresa de Transmilenio Recha, solo sucedido, y los más afectados, los usuarios de Transmilenio del vecino municipio, tendrán que volver a realizar sus largos desplazamientos a pie, pues los delincuentes no dejaron ni una bicicleta para ese servicio.